Los pensamientos hay que cuidarlos, hay que quererlos Los pensamientos hay que cuidarlos, tengo un jardín lleno de flores Hay plástico en la superficie, en los pensamientos hay que cuidarlos, hay que quererlos Vendrá el solsticio, vendrá la felicidad, vendrá el día en que verás la realidad Los pensamientos hay que cuidarlos, hay que quererlos Los pensamientos hay que cuidarlos, hay que quererlos